muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario luigi superstar saga antes de ir a la academia jaja voy a ir a a primero hace algunas cosillas como cambiar nuestra vestimenta y listo vamos a ver qué hay moda ideal y visto pantalón escudo más poder de defensa por un tiempo bueno no sé qué dilema mejor a aumentar la salud de mario a costa de defensa o aumenta la defensa a costa de las de los puntos de salud bueno defensa temporal bueno vamos a comenzar porque no nos dan que hay ciertas vestimentas que nos dan ciertas ciertas características el vaquero corazón para luigi y claro que se lo vamos a equipar faltaría más me hallas a la última recuerdo judía media ya recuerdo judía no lo sé sacrificar un poco de tándem y salud y ataque por el salto aguja no sé no sé yo nada vamos a dejarlo después ya me encargaré de esto y bueno esta también no será compromario pero judía sí perfecto así le aumentamos el tándem me haya ataque y me haya calidad más canga en la tienda pero nada no me interesa ahora vamos a vender va a quedar trabajo pantalón cua cua vamos a ver bueno aunque sea un regalo pero vale sólo venderemos una por para tener respaldo en caso tal que nos encontremos con algún con algún picudo picudo algún enemigo picudo y listo pues sí vamos a ver que no podemos ver con la ropa de esa tienda voy a ser el hombre más elegante del mundo bueno no sólo lo compro aquí por moda sino por mejoramiento estas que las características un champiñón voy a explorar todo antes de marcharme que más judía Temas judías Interesante Vamos a ver por aquí Vamos a ver qué hay Vamos a ver No sé dónde estarán las judías Estrella Chismorreo No me interesa Los libros antiguos No sé dónde estarán las judías A ver Ahora que no es Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Un momento, ese lugar me parece sospechoso. ¡Vamos! 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 segunda quema y listo mario chiquito más mayor en todo el poder y podría usar el mario cópter o y listo no hay por aquí voy buscando la gema judía ahora sí antes de nada voy a ir a ver que hay un bloque de monedas no encuentro nada no hay nada por aquí a explorar por toda la ciudad a ver si encontramos algún las gemas judías se detectan con el mario ratón vaya no lo sabía la de cosas que uno descubre puede jugar una y otra y otra vez y siempre va a terminar descubriendo algo nuevo por aquí no hay nada a buscar buscando 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 por aquí no hay nada 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 más nada vamos a seguir explorando ya 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 encontramos ahora sí quizás aquí un poquito, esto por aquí, un momento, Mario el ratón, es aquí, y qué raro, sí, vale, ya estaban unos centímetros de aquí, voy a ver cuántas gemas he conseguido, me equivoqué el botón, uno, dos, tres, tres gemas judía, aquí, aquí, poquito, 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 poco a poco, sí, quema encontrada, estamos de cazadores de tesoros, no sé, quién sabe, de pronto dentro de los edificios estén, creo que me faltó un poquito, voy a enanizar a Mario, enanizar a Mario, y listo, salto alto, enanizar, ah, ahí está, y listo, cuarta quema, ahora sí, a buscarlo, el ratón detector, vaya, qué curiosidad con el Mario ratón, enanizar, el enano detector, el enano detector, claro, Mario chiquito no puede, y listo, ahora sí, Mario ratón, va a buscar, busquemos, serpenteando, sé que por dentro de las casas no se puede excavar, pero, nunca está de más, o quizás sí, nunca lo he intentado, voy a intentarlo de nuevo, voy a intentarlo, ah, sí, sí, se puede, o sea, que no solamente afuera, sino también adentro, ya me parece, ya sé por dónde buscarla, ah, por aquí es, y listo, de primera, con el saban 6, vaya, el Mario ratón, vaya con el Mario ratón, séptima, en camino, séptima, vamos, un momento, me pareció haber visto que Mario lo detectó, pero bueno, no pasa nada, un momento, por aquí es la octava, ya entendí, octava, vaya con el Mario enano, tremenda, y bueno, también te la damos, le damos las gracias al sabio, al hombre más inteligente de la ciudad, vamos a ver, por aquí, octava, ya tengo 8, octava, no lo hemos buscado por el, por los alrededores del castillo, un momento, un momento, no lo había visto antes, vamos a ver por aquí, un laberinto, no lo, no lo había descubierto, en fin, se suponía que era para encontrar que más pudieran, pero, al final, al final, descubrí algo más, mmm, pero aquí no es, jejeje, vamos a ver que conseguimos, al explorar este laberinto, y listo, vaya palo del laberinto, y bueno, nada de nada, un momento, ah, genial, hay bloques ocultos, más curiosas cajas, cua cua, guau, el descubrimiento del ciclo, vaya, vaya, esto sin recompensa, menú a recompensa, que hemos recibido, y luego, y listo, tuberías, tuberías, tuberías en tuberías, vaya, descubrimos la número 3, tuberías, tuberías, lo sabemos todo, lo sabemos todo, sobre tuberías, les contamos, claro, mmm, tubo verde, mmm, como un viaje rápido, en total, en total, hay 9, mmm, vamos a contarnos, tuberías amarillas, y, interesante, y, qué tal afuera, bueno, hay enemigos por aquí, ah, una judía, una judía, y, listo, antes de nada, voy a ir a explorar, un momento, y, vamos a ver qué hay por aquí, sé que me estoy desviando, estoy consciente de ello, vamos a ver, cuidado con el, jejeje, vaya, menúas referencias, menúas desviados, que me estoy tomando, pero, es lo que hay, voy con las chispas estas, ups, no sé cuánto perderemos, pero, bueno, no pasa nada, círculos, ups, me caí, bueno, no pasa nada, simplemente para, menú descuido, el péndulo, ahora sí, rebote, 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 despacito, y, listo, felicidades, el resultado es tan bueno, que esto merece celebrarlo, un champi dorado, y bueno, esto no es más que una prueba, ya hemos derrotado a ese enemigo, y ahora, voy a, después ya, cortaré algunas partes, en las que no, pude conseguir, estas, vainas, así que bueno, y bueno, una jurea higi, voy a ver, ya, ya veo, así que solamente por la ciudad, eh, bueno, ah, no, voy a bajar, voy a hacer que, una jurea higi, bueno, ya después iré a buscar más judías higi, por ahora, voy a ir al pueblo, y despacharme unos enemigos que se meten en el camino, y bueno, y bueno, Luigi pega poco, pero bueno, no pasa nada, una pena que no se pueda cambiar las medallas durante el combate, definitivamente si es dentro de la ciudad, sí o sí, dentro del pueblo más bien, porque ciudad ciudad no, habrá algún lugar que no habré encontrado, que no habré buscado, ah, ya encontré la ubicación, y sí, el, ahí está, pero antes tengo que ubicar, a Luigi, ahora sí, y sí, hay algunas, ahí tenemos la novena judía, porque no lo había buscado eso, ahí antes, pero bueno, lo importante es que lo encontramos y ya, mmm, voy a ver, voy a cortar hasta encontrar la última de las judías, y listo, ya, ya está, ya encontré, y sí, mmm, mmm, era, sí que es, es grande la ciudad, y sí, tanto que hasta, eh, decidí, servirme de guías, para, poder encontrarla, y no, estar ahí, recorriendo la ciudad como pollo sin cabeza, y bueno, ya encontramos todas las judías, y vamos a informarle, al señor, al, al sabio, hurra, hurra, las diez quemas judía, que antigüedades, podré publicar mi nueva, mi investigación, a que sí, a que sí, a que sí, me atranqué, estoy realmente agradecido, tal y como acordamos, aquí tienen, una roca duo, mmm, para que servirá esa roca duo, no está por aquí, roca duo, dónde estará la roca duo, veamos, a ver, está entre, ah, ya está, mmm, puntos, de ataque y tándem, y listo, Mario pegará más duro, o será que se lo damos a Luigi, aquí, mmm, 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 vamos a equiparse la Mario, la roca duo, la roca duo, perfecto, y listo, mmm, bueno, quizás, sí, este señor, vaya con ese señor, en fin, vamos a hablar con ellos, a ver qué, qué nos da, claro que sí, vamos a echar una mano, los guisantines, vamos a ver, mmm, vamos a buscar los guisantines, ahora sí, hora de peinar la ciudad, de nuevo, en busca de los guisantines, pequeños, redondos y verdes, no creo que sean los faroles, o sí, mmm, no creo que se encuentren a simple vista, o sí, aquí está, primer guisantín, y si voy a hacer el video, pensaba irme derechito al, al, a la, como decirlo, al, a la academia jaja, pero me voy a tomar un pequeño desvío, un desvío, para buscar, ya sea guisantines, o judías, o que más judía, y si me he estado dando vueltas, como apoyo sin cajes, espero no tener que usar una guía, de nuevo, segundo guisantín, ahora vamos a buscar el tercero, mmm, ya, vaya, a diferencia de los, gemas judías, son fáciles de encontrar, en comparación, segundo guisantín, vamos a buscar, aquí, tenemos, pero como vamos a subir, pues nada, eso es trabajo para, el mario coptero, mmm, no lo alcanzo, y listo, no, parece que no lo alcanzo, que tal el, salto Luigi, wow, perfecto, ah, claro, listo, un guisantín, el tercero, si mal no me equivoco, quizás, jejeje, bueno, obviamente, dentro de las casas, no están ni, vamos a buscar más guisantines, ah, otros guisantines, mmm, vaya, la perspectiva, me supo engañar, tercer guisantín, vaya, será que todos los guisantines, están encima de los tejados, ah, hay, uno escondido, el cuarto, vamos a buscar, ahora solo faltas, uno, para variar, jejeje, en fin, pasan que cosas, verdad, y que tal si ya los habría capturado, todos, ya había encontrado todos, ah, no los conté, jajajaja, vaya, esta vez, mmm, no tenía la cuenta, no, no contaba, contaba mal, pensaba que me faltaba uno, y no, esos son los cinco, oh, nuestros pequeñines y guisantines, están a salvo todos, muchas gracias chicos, estoy tan emocionado, estamos tan emocionados, tal y como prometimos, tienen vuestra recompensa, un champi dorado, mmm, mmm, nunca he mirado para, eh, esos champi dorados, no, toda la vida y tanden, perfecto, mmm, vale la pena ayudar a la gente, no cree, y bueno, para no hacer este video tan largo, voy a dejar por aquí al video, y el otro día, mmm, voy a dejar, para no hacerlo tan largo, voy a dejar por aquí al video, y el otro día, ahora sí, vamos a ir, mmm, estoy pensando la, vamos a seguir, sí, no, qué pasa, no pasa nada, si el video se me hace largo, los de personas son largos, y, bueno, no sé, he peinado toda la ciudad, y bueno, por qué no, mmm, vamos a dejar por aquí al video, y el otro día, voy a ir a visitar, se suponía que iba a rebastecerme, para ir a la academia, jaja, pero una cosa me llevó a la otra, así que, voy a dejar por aquí el video, y el otro día, vamos a ir al, a un edificio que no hemos ido antes, y después nos vamos a, a la academia, jaja, así que muchas gracias a todos ustedes, por llegar hasta aquí, si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita, para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos, la próxima, hasta luego, chau,